Música Hemos venido a Los Ángeles porque es el centro de la parte oeste de Estados Unidos y solamente el mercado de California que es el quinto estado más grande del mundo representa una gran oportunidad para poder incursionar y desarrollarnos Nosotros como Corporación Progreso tenemos dos ventajas bastante marcadas por sobre nuestros competidores Una de ellas es que tenemos una empresa hermana que hace la importación directa de los insumos y eso hace que el costo de los insumos para nosotros sea bastante bajo comparado a ellos Y el otro es que nosotros escuchamos al cliente Nosotros no creamos un producto y queremos que el cliente se amolde a eso sino que nosotros nos amoldamos a las necesidades y deseos de nuestros clientes Co-creamos con nuestros clientes ciertos modelos de productos para el beneficio de ellos Música El desafío es llegar a un mercado donde uno es uno más del mundo Y hay otros que hay mayores desarrollos inclusive que el nuestro Y justamente mediante la vigilancia tecnológica y la inteligencia digital se puede encontrar cuáles son los atributos de estas empresas con el fin de aprender de ellas y tratar de introducir en la nuestra Nosotros somos una empresa familiar que tiene más de 30 años haciéndose En el mercado nosotros hacemos nuestros productos para durar y con mucho énfasis en los detalles Nos gusta hacer cosas como si fueran para nosotros mismos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!